Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Force of Nature. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y para ponerse un poco en tanto el episodio anterior, como pueden ver ya hay una cosa diferente, por lo menos en lo que son los corrales. Les voy a mostrar, les voy a mostrar. Como saben, teníamos ya bastantes corrales con bastantes animales. Por level estamos limitados a tener 6 tipos de animales, o sea, perdón, 6 animales de cada tipo. Por ejemplo, gallinas tenemos 6, vacas tenemos 3, ovejas tenemos 3, que antes teníamos una, la farmía fuera de cámara, gallos tenemos 6, allá ya están viendo animales nuevos, en realidad un animal nuevo, porque este ya lo teníamos, el cerdo tenemos 3 y una cabra. No sé qué carajo nos darán las cabras, pero este animal es nuevo, lo conseguí fuera de cámara. No tengo ni idea qué carajo nos da. Come lo mismo que todos los demás, come trigo y agua, obviamente agua todos los animales van a comer, pero no sé qué carajo nos va a dar. De última, si conseguimos algo nomás en el escenario, lo vamos a tener que ir a agarrar, a tamearlo y traerlo para acá. Los chanchos, no me acuerdo qué era lo que daban. Creo que nunca probamos en sacar comida de los chanchos, el tema que nos da, tenemos que tener manzanas y tenemos que salir a farmear manzanas. Complicado, pero por ahora no lo precisamos. Los gallos ya sabemos que dan plumas, las gallinas dan huevos y la vaca leche y la oveja lana. Bien, por ahora, ¿qué tenemos para hacer? En el episodio pasado nos quedamos con la misión de, o sea, hicimos la misión de salir a buscar la primera esquirla, lo que es en el juego. Estuve mirando un poco en internet qué es lo de las esquirlas y en realidad tenemos que esperar un poco más a desarrollar, a subir de levels, porque en la mesa de alquimia, hay una mesa que se llama de alquimia, que es como la mesa de cocina o viceversa. Vamos a sacar ya que está la comida acá. No, 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 no. Sacá la comida, la ponemos acá. Gracias. En la mesa de alquimia se pueden craftear ciertas cosas usando las esquirlas. Y hay un algo, endgame, vamos a llamarle, que tenemos que juntar cierta cantidad de esquirlas. Hay como ocho esquirlas diferentes, de diferentes ecosistemas. Vamos a tener que explorar, obviamente, mucho más el mapa. Esto no es ni el 1% del mapa, menos del 1%. El mapa es gigante, gigante. Nos hace una idea el mapa que vi en internet, gigante. Cada ecosistema tiene su tipo de esquirla. Y las esquirlas que nosotros agarramos creo que fue de carbón, a ver, no me acuerdo. No sé, esmeralda y onite, no sé, oxine, algo así. No sé exactamente para qué son, o sea, ya les digo. Es algo para craftear en una mesa de trabajo, una mesa de alquimia, que todavía no la tenemos para poder craftearla, creo. A ver, no, acá no se hacen. ¿Dónde era que se hacían? Pará, vamos a agarrar las maderas estas, que las estamos crafteando ya que estamos. No me acuerdo dónde era que se hacían las... Ah, en construcción, qué pelotudo, bárbaro. Perdón, 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 perdón. Veníamos, oxidado. Por acá debe estar la mesa de alquimia. Mesa de alquimia, acá está. En esta mesa en teoría se van a usar las esquirlas para poder craftear, además de pociones y cosas, alguna cosa más pro que es para vencer el juego. Y se van a usar esas esquirlas. Así que vamos a tener que esperar y seguir subiendo de level para poder desbloquearla. ¿Qué tenemos que hacer en este episodio? Bueno, en este episodio el level para subirlo tenemos que construir un portal. Ya tenemos los materiales para poder construirlo, pero no lo vamos a hacer acá randómicamente. Aparte no podemos porque el portal que tenemos construido nos limita el área de efecto que tiene ese portal. Acá están viendo el área que tiene, que es todo ese círculo violeta. Dentro de este círculo no podemos construir ningún portal. Lo que me parece que vamos a hacer es ir... La otra esquirlas está en la loma del orto. En la loma del orto está la otra esquirlas. Lo que me parece que sí vamos a intentar hacer es subir más. Acá fue donde conseguimos la primera esquirlas. Vamos a intentar subir más por esta área y construir el portal por acá arriba. Cosa de tener un área más de cobertura, un poco más lejos y no estar tan pegado al primer portal. Me parece que queda bueno. Aparte de toda esta área podemos caminarla y correrla sin ningún problema. No vamos a tener ningún drama. Vamos a empezar a ir para allá arriba. A ver que tenemos el inventario, si tenemos lugar y todo. Esto... Sí, tenemos lugar y sobra. Vamos a ir para allá arriba y construimos el otro portal. Por las dudas me voy a fijar a ver si no nos falta ningún material. Construcción. Portal. Sí, ya lo podemos allá. Nos vamos a pasear. Está viniendo un poco accidentada la... Como es la exploración, che. Comela, querido. Estoy cruzando constantemente con bichos. Es impresionante la cantidad de animales que hay. Estoy agarrando por acá porque por acá abajo estaba plagado de loco. No podía meterme por ningún lado. El tema que acá no es menos. Está plagado de loco también, vos. ¡Eh, lo parió! Bueno, por suerte tenemos bastante comida y bastante resistencia para poder recuperar, vos. Carajo. A ver, ¿cómo hacemos para poder pasar por entre medio de esta gente sin que me vean? Aparte de que está todo oscuro y no veo una mierda. Vamos a tener que romper la capa para poder pasar. Dale, querido. Vamos a comer unas comiditas. Mierda, vos. Arco y flecha. A ver, pasamos por el medio. A ver si podemos. ¿Tengo que romper? No. Sí, tengo que romper. Carajo, vos. La fauna no puede. No nos está ayudando. Paso por ahí a ver si puedo. Ponete el barrote. ¿Y eso? Ah, estos son hongos. Ah, no, no. Rúcula. Bueno, ya que estamos la agarramos. No sé si se serviría para algo la rúcula, pero tenemos lechuga. Uh, ahí hay un lobo y un... Y un lobo. Eh, perdón. Un zorro y un cerdo. ¿Y acá qué hay? No hay nada. Sí, ahí sí. Allá enfrente hay un cerdo y un goblin. Pasamos por acá por el medio. Ya le llamé la atención al goblin. Bueno, el goblin. Prefiero el goblin que el... Que el... Como es el cerdo. Me hace el doble daño el cerdo. Tiene el doble resistencia. ¿Quién está por acá en el medio? No hay nadie. Mirá, acá no voy a poder pasar. ¿Qué? Lo tiró. Se está complicando el viaje. ¿Cómo no de carajo paso? A ver. ¿Puedo pasar por allá? Sí, vamos a agarrar por acá. Y si hay un punto rojo por acá adelante que no sé qué es. Pero tan prefiero agarrar por acá. Hay lechuga ahí. ¿Es lechuga? Sí, lechuga. Acá estamos. La agarramos. Romero. Y salvia. Agarramos todo. Dale. Para algo servirá. Todavía no la usamos para nada. Lo que es en la base del crafteo. Bien. Se está haciendo de día. Me está gustando porque se ve mucho más. ¿Qué hay acá? Allá hay una cabra. Y ahí hay un oso. Hay una Jenny ahí en la vuelta. ¿Dónde está? Acá atrás está Jenny. Vení Jenny. Mirá cómo la corre. Vení flaca. Quédate y quédate acá. Vení. Este se va a ir. Se va a ir porque es un cabón. Cada vez que le pegamos. ¡Se va! ¡Ay! No te escapaste sobre este. ¿Vamos a intentar capturarla? Sí. Porque en realidad los animales usando el portal. Mirá el oso. Los animales no se transportan con el portal. Así que eso es un problema. Ahí le agarramos. Vamos a tener que llevarla a pata. Y bueno, está. La llevamos a pata. Bueno, vamos a seguir intentando avanzar. Vamos a matar a la Jenny. Vení Jenny. Vení para acá. Cabra, quedate conmigo por favor. Acá no hay nadie. Vení loquita. A ver si le pegamos un flechazo. ¡Oh! Le pasó rascado la cola boludo. Vení, vení. Dale. Ahí. Dale otro flechazo más. Bien. Vamos. Palazo. Palazo limpio a la Jenny. La Jenny no se escapa. Así que tranquilo es nosotros. Bueno, estamos bastante lejos del lugar donde quiero ir. Así que vamos a seguir avanzando. Intentar construir el portal. A ver si podemos. Vamos a morir. Carajo. Vamos a morir. Estoy corriendo como un condenado al pedo. Porque voy... ¡Vamia, corrales! Hay un pelotudo bárbaro. ¡Eh! Los quedamos sin vida aparte. Pelotudo bárbaro. ¡Pegale, dale! Ahí, dale. ¡Ah! ¿Me están siguiendo? No sé cuántos me están siguiendo, pero me están siguiendo mucha gente. ¿Teníamos dos cabras vos? ¡No! ¡Mierda! Estamos limitados a... ¡Uy! Todo lo que perdí, boludo. ¡Ah! ¡94 de tierra perdí! Son los hijos de la madre, vos. Me sacaron una tonelada de tierra. No vamos a poder hacer el portal ahora. ¡Qué bosta, loco! ¡Qué bosta! A ver. Obviamente voy a tener que farmear. ¡Ceniza! ¡Me sacaron, vos! ¡Qué mierda! Bueno. Se complicó el parto ahora. ¡Qué mierda, vos! Cómo te persiguen los bichos del orto, vos. No te podés escapar, vos. Vamos a tener que hacer ceniza. No me acuerdo cuánto era que me falta. Creo que tres de ceniza. A ver, vamos a fijarlo. Esta flecha la vamos a agarrar porque estamos faltantes. Por seis flechas no topeo. Tenemos doscientas ahí en el key, como quien dice. ¡Fijate! A ver. ¿Cuánto? Ceniza, tres de cinco. Preciso hacer dos más. ¡Qué mierda, vos! Ceniza, por favor. ¿Dónde están? Ceniza. Vamos a hacer dos. Uno. Dos. ¡Qué porquería, vos! ¿Cómo me cagaron? Y bueno, es que es lo que hay. Las cabras quedaron allá perdidas. Vamos a tener que ir a lutearlas después. ¿Dónde están las cabras? Acá hay una cabra y la otra debe estar por ahí a la vuelta. El problema es que se respawnen a todos los bichos. ¿Qué tranza el tener que ir a moverse con los bichos ahí en el medio? Nos quedamos sin... Ah, no, tengo acá. Para recuperar vida. ¡Qué tarado! No me di cuenta. Bueno, tenemos los huevos fritos y no me di cuenta para poder usarlo para la... Para cómo es, para recuperar vida. Me había quedado sin... ¿Cómo se llama? Sin la carne cocida. No me di cuenta. Cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, vamos a recuperar un poco la ceniza que nos falta y nos vamos de vuelta para allá arriba a ver si podemos construir el portal, vos. Por acá adelante están las cabras. ¿Dónde están? Estamos limitados a tres cabras, creo, por level. Se ve que estos animales son más pro y no... Y no me deja agarrar más. ¿Dónde están las cabras? No las veo. Tienen que estar... Ah, ¿están atrás del coso este? ¿Dónde están? No las veo. Tienen que estar acá. Carajo. ¿Qué hice? Ah, el lingote completo. Están acá del otro lado. Ah, ya están las dos. Bien, tengo que dar toda la vuelta. Carajo. Esto acá tengo que hacer un agujero. No voy a dar toda la vuelta porque les pinta. Voy a hacer un agujero así, rústico, y dale para adelante. Voy a romper el girasol este. Y acá a la izquierda están las dos amigas. Vengan, queridas. Fuh, acorraladas quedaron. Mirá. ¿Qué hice? Matamoscas. What? No sé qué es esto. Seguime. Y... Seguime. Genial. Por ahora llegamos al lugar donde no habíamos muerto. Me parece que el portal lo voy a seguir. Vamos a avanzar un poco más a ver qué encontramos. El tema que es de noche, completamente de noche. Y no veo una mierda si hay enemigos o no adelante. Es como que cuando te matan, despaunean los bichos. No sé, no, no. Oh, ahí adelante está lleno de gente. No, no, no. Veo muchos puntos rojos ahí. Es como que desaparece todo el mundo para que te puedas mover mejor. No sé, es medio raro. ¿Qué es ahí? Falso, no sé qué. No, no. Esto obviamente hay una tonelada de cosas acá que no me interesa. Hay un conejo ahí en el piso. En el piso. Adelante, digo. Allá hay muchos puntos rojos. Obviamente ni siquiera llegamos al segundo ecosistema. Estamos en el primer ecosistema. ¡Pah! Pito querido. Todos los locos que hay ahí, vos. Bueno, ahí fue donde encontramos el primer, este... ¿Cómo se llama? El primer, este... El fragmento ese raro que no sabemos para qué carajo es. Y esos goblins son todos level 4. O andan por ahí. ¿Dónde carajo construyo el portal, vos? La duda que me queda es el portal lo atacan a esta gente. No, no me queda claro eso. ¿Qué carajo? ¿Alguien se lurió? No. ¿Lo hacemos acá? No sé si hacerlo acá, sinceramente. ¿Al lado de las piedras esta? Sí, vamos a hacerlo acá para así ponerlo. Empezamos a hacer lo que es el level. Uh, mierda. No puedo construirlo acá. Pará. ¿Dónde carajo lo hago? Bueno, lo hacemos acá. A ver si puedo. Ahí. ¿Qué carajo? No puedo construir. Ah, tardo mucho. Bueno, pará, loco. Tampoco me pongas límite, hermano. ¿Qué te crees? A ver, ahí. Dale. Para así nos ponemos a subir de level. Que no me fijé qué carajo necesito. A ver. Siguiente level. El preciso cuero, uñas tengo y lingotes de oro puedo hacer. Así que tranquilo. Podemos subir de level. Vamos a ponerle Alpa Centaur. What the fuck? Ah, mierda. Se lurió. ¿Qué level somos? Cuatro. Esto loco estaría bueno. Hay una chance. Creo que hay unas cadenas que se puede construir. Que no sé si es en el siguiente level. No me fijé. Que son para tamear goblins. No podemos usar. Es la misma función que las redes para tamear animales. Pero podemos tamear goblins. Vamos a nombrar este. ¿Dónde carajo lo nombro? Acá. Este. Portal 2. Yo qué sé. Portal 2. Bueno, ponerme en mayúscula. Queda más coqueto. Portal 2. Bien. Vamos a probar a ver si puedo irme con los animales. Que no creo. No. Tenemos que volver con los animales. Qué divino. Era verdad eso de que había visto. Que teníamos que venir con los animales. ¿No se me fueron? ¿Quedaron acá? Sí. Están las dos acá. Seguime, querida. No, espera. Aquí no. Seguime. Me equivoqué. Me equivoqué. Y ahora tengo que ir hasta la base de vuelta. Qué divino. Tenemos tremendo viaje hasta allá atrás. Se ve que cada vez que morís. Te despaunean los bichos alrededor de lo que es la base. La base, entre paréntesis. Porque no me crucé con nadie. Con un par de bichos nomás en la vuelta. Y no tanto como la primera vez cuando salimos a... Wow, cargando mapa. ¿Qué lo parió? No tanto como la primera vez. La verdad que ahora me crucé con mucho menos. Estamos limitados a tres cabras. Intenté cambiar una cuarta y no me dejó. Al level que estamos ahora, solo podemos tener tres cabras. Se ve que este animal da algo pro. No sé qué dará. No probé todavía farmearlo. Así que... No sé. Tampoco probé de vuelta cerdos o chanchos. Porque no encontré. Pero calculo yo que también vamos a estar limitados por level. Vamos a guardar un poco de materiales. Que tenemos una tonelada de cosas farmeadas. Y vamos a subir de level. A ver si podemos. Creo que necesitamos... ¿Qué carajo? Ah, claro. Subí de level. No. Preciso los recursos. Preciso 10 cueros que tenemos. A ver, vamos a agarrarlos. 42 cueros. Está sobrado, muchachos. Vamos a poner primero a cocinar la carne esta. Que la tenemos acá. Ya aprovechamos el ratito este. Bueno, no rinde para nada la poca que tenemos. Pero por lo menos para que se vaya haciendo. ¿Qué más preciso? Lingote de oro. Preciso 5. Creo que tengo 2 crafteados acá. Sí, verdad. Vamos a agarrar los lingotes estos. Y tenemos que hacer 3. Primero tengo que vaciar esto acá. Tomar todo. Lingote de oro. Me falta carbón. Mierda. Boludo. Tenía una tonelada de carbón hecho. ¿Fue la cosa que perdimos cuando morimos? Se ve que sí. Vamos a hacer más de este lado. 5 nomás. ¿Eh? No, no, no. Pará, pará. Vamos a dividirlo la mitad cada uno entonces. Carcelate. Acete. 10. 6. Hacete acá. Y allá hacemos 6 también. 10 que puedo. A ver. 6. 6. 5, digo. ¿Qué gastamos? ¿Todos los palos gastamos? ¿Por qué nos faltó para seguir haciendo? Tronco. Mierda. Vamos a tener que salir a pan de tronco. Esto lo agarramos. Lo dejo en el piso cuando estamos completos en el inventario. Necesitamos solo carbón para hacer este... ¿Cómo es? La cuestión de los lingotes de oro. ¿Y qué más nos falta? A ver. Subir de level. Este garras que tenemos acá de los dos tipos. Estamos sobrados también. Por suerte. No tenemos que salir a farmear. ¿Qué nos falta? Están los lingotes de oro que nos faltaría. Bueno. A esperar que se termine a hacer el carbón. Para poder hacer el lingote de oro. Y subir de level. Ahí ya se está haciendo el último lingote. A ver. 95. 17. 100. Genial. Estamos todos pronto para subir de level. A ver. Sí. Tenemos todo. Siguiente level. ¿Qué tenemos? Nuevas habilidades. Va. Nuevas construcciones. A ver qué cosas nuevas tenemos. Este. Abrigo de piel. Oh. De más. Más armadura. Ya de one lo vamos a chusmear. Este. ¿Dónde está? Ya no está. El abrigo de piel. Mierda está. El abrigo de piel. ¡No! ¡Mierda! ¿Qué level somos? Me fijo y me fijo la categoría. Level 7. Level 7. Acá estamos. Abrigo de piel. ¿Qué carajo es esto? Aguja. Lo puedes fabricar. Blablabla. Este. Ampolla. What? Bota. Bueno. Tenemos bastante ropa para hacer. Wow. Una tonelada de cosas. Desbloqueamos. Manas maracas. ¿Para qué carajo será la maraca? No sé. ¿Dónde carajo es que se hace la ropa? Debe ser en la mesa de trabajo. A ver. Vamos a fijarnos. De última. Lo primero que vamos a hacer es la ropa. Porque ya la veo venir y que va a estar más complicado. ¿No está la ropa acá? ¿Dónde mierda se hace la ropa? Claro. Las piezas armaduras nuevas las tenemos que hacer con la mesa de sastre. ¡Oh! Ya la puedo construir. Bueno. ¡Oh! Tengo que hacerla dentro de una casa. Bueno. Genial. Por suerte teníamos esto acá. Mesa de sastre. ¿Qué carajo? O suerte que teníamos esa casa ahí. Pacía. Genial. Demasiada capacidad. Me parece que también tenemos que... Una posibilidad de poder construir una casa de las grandes. A ver si se fue al límite. Sí. Se nos fue al límite para construirlo. ¿Dónde están las casas grandes? Acá. No. No se nos fue. ¿What the fuck? Estamos limitados todavía por el level. Qué cagada. Bueno. Está bien lo que hay. Pozo no podemos hacer más. Podemos hacer más granjas. Podemos hacer más cofres y barriles. Que en realidad no llegamos al límite en el level anterior. Así que en eso no hay drama. Portal. Precisamos ceniza. Ya tenemos el material para poder construir otro más. Pero no lo vamos a hacer por ahora. 39%. Mientras esperamos que este amigo se termine de construir. Me parece que lo más ideal. Cada vez que salimos a explorar. Vamos a tener que dejar algunos materiales acá. Por un tema de no perderlos por si morimos. Como pasó en el kill anterior. Perdimos un montón de materiales por tenerlos en el inventario. Y no darme cuenta de haberlos dejado acá en la base. Vamos a dejar la moneda de oro. Y la moneda de cobre. ¿Dónde están? Estas son las pieles. Que muy probable que las pieles las necesitemos para... ¿Cómo es? Para construir algunas cosas en la mesa de sastre. Estas son... ¿Dónde están las... Las semillas? Pa. Acá. Estas son piñas. Las plantamos acá. Tengo troncos. Estamos full de troncos casi. Bien. Vamos a empezar a... Me parece que voy a hacer un... Un barril acá en el... Al lado de la base. Para guardar cosas... Cuando nos salimos de la base. Clavos necesito. Ya estábamos haciendo clavos. Por suerte. Estamos acá. No. Esta es la comida, boludo. Los clavos acá en el yunque. Gracias por los clavos. 70 clavos. Vamos a hacer... Un barril. Lo ponemos acá al lado. Igual de última después la podemos mover. Opa. Se me fue la cámara a la mierda. A ver si podemos hacer otro. Por las dudas. Que no tengamos capacidad. No. Preciso lingote de hierro. Mierda. No pasa nada. No sé si me va a entrar todo. De última. Ahí se terminó la mesa de desastre. Ah no. Carbón. ¿Dónde está el carbón? Venga para acá. Tenemos full carbón. 11 por ciento. Bueno. Le falta uno más a este. Este. Está. Se está construyendo eso. ¿Se terminó la mesa de desastre? Sí. Acá tenemos mucha cosa nueva. Por lo que veo. Pa. Tenemos que hacer las herramientas. Bueno. Lana. Esto obviamente vamos a necesitar. Lana de las ovejas. Mucha cosa. ¿Qué herramienta necesito acá? ¿Tijera? Tijeras. Vamos a tener que construir las tijeras entonces. ¿Dónde están las tijeras? En el yunque se hacen las tijeras. Así que primera herramienta que hacemos para la mesa de desastre. Ahí. Vamos a la mesa y nos fijamos que otra herramienta más. Porque si tiene dos slots es que se necesita alguna herramienta más. Aguja. ¿Dónde carajos se hace la aguja? Calculo yo que en el yunque también. Aguja. Aguja. ¿Dónde estás? Acá está la aguja. Preciso un lingote de hierro también. Bueno. Por suerte ya lo estamos crafteando. Y ya está hecho acá. Bien. Agarralo. Cuando se termine la aguja. Que falta 40%. Una cosa que vamos a hacer. Me parece que va a ser mejor dejar las cosas en el piso. Las cosas no despaunean. Así que. Las cosas materiales que usamos para construir. Así que yo calculo que las vamos a dejar en el piso. Va a ser mucho más cómodo. Que tener que estar guardándolas adentro de un barril. Porque venimos para acá. Las necesitamos. Apretamos lootear y las agarramos todas de una. De último. Si las queremos dejar de vuelta en el piso. Esta copia la voy a usar acá. Miento. Venimos y dejamos todo tirado acá. Oh no. El lingote no que lo necesito. Así como lo están viendo. Venimos y tiramos todo en el piso. Y nos vamos a explorar. Cosa de no perder ningún material más. Cuando. Cada vez que morimos. Como vieron en el. En el kill reciente. Perdimos bastante materiales. Al pedo. Porque perfectamente los podríamos haber dejado tirados en el piso. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a agarrar la tijera. Y vamos a hacer la aguja. Por favor. A ver. Una aguja. Genial. Y ahora. Vamos a meter la tijera en la. Acá. No creo que necesitemos alguna herramienta más. A ver. No. Tijera y aguja. Y. Todo tijera y aguja. Genial. Ahora vamos a mirar que carajo podemos construir. Porque en realidad esto me da. What. Calentarse. Más tres. What the fuck. Que tenemos stats de temperatura también. Me mató eso. Calentarse menos uno. Va. Para. Y esto. Es nuevo. No la tenía esa. Bueno. Vamos a tener que mirar a ver que onda. Porque. Estoy viendo que según la ropa que construyamos. Es la temperatura que aguanta. Está jodiendo. Bueno. Se ve que hay en los ecosistemas. Eh. La temperatura nos afecta. Eso es algo nuevo. Ja ja ja. Aguja. Venga para acá. La metemos en la. Mesa. Y ya tenemos para construir. Ahora. Que carajo construimos. Porque tenemos armadura. Por ejemplo. Lo que son la capa. Armadura tres. Que hay de capa acá. A ver. Vamos a chumiar. Capa. Capa. Estoy viendo que hay tres tipos de ropa diferente. Una que es de cuero. Que no tiene ningún stat de temperatura. A no ser que te dé más armadura. Después hay una que es blanca. Que es de frío. Se ve. Que te da armadura. Que te saca calor. Calculo yo que son para los lugares más calurosos. Y esta. Que te da temperatura. Calculo yo que son para lugares más fríos. Tenemos todas las piezas completas. El tema de que la armadura común. Por ejemplo. Los guantes. Guantes me da seis de armadura. Este. Los guantes comunes. No. Ah. En esto no tengo guantes. Acá tengo guantes. Guantes de piel. Me da menos armadura. Pero me da más de calor. O sea. Que calculo yo. Para empezar toda esta área. Vamos a hacer esta ropa. La común y corriente. O sea. La que no nos quita ni temperatura. Ni de más ni de menos. El tema que tenemos. Precisamos una tonelada. De materiales. Vamos a agarrar todas las cosas de acá en el piso. Para empezar a craftear. A ver si podemos. Este barril después lo muevo para otro lado. Lo hice al pedo. Bueno. Está. Cosas que pasan. ¿Qué la vamos a hacer? Eh. Bien. Vamos a empezar a hacer guantes. Que no tenemos nada. Eh. Preciso piel. Ampolla. No. Esto. No sé qué mierda. Uh. La lana. No tengo lana creo. No puedo farmear lana de las ovejas. Por suerte que tenemos una tonelada de ovejas. Tres ovejas. Algo es algo. Algo de lana tenemos creo. Sí. Algo de lana por lo menos tenemos. ¿Ochenta y cuatro? Ah. No. Veinticuatro. Perdón. Perdón. Ceguera for the win. A ver. Vamos a hacer esto. Mucha. Acete mucha. Cuatro nomás. Bueno. Algo es algo. A ver. La lana la ponemos acá arriba. Que eso después lo vamos a tener que guardar. ¿Qué más preciso? La lana. La piel. Y cuerda. La piel la tenemos acá. Venga para acá. Por suerte tenemos bastante piel, eh. Y la cuerda creo que la crafteamos acá. Cuerda por favor. Dos. Qué preciso para la cuerda. Ay. Preciso la porquería esa. ¿Cómo se llamaba? Va. ¿Dónde era que se hacía? En la mesa de trabajo si mal no me equivoco. Los que reducen la velocidad de crafteo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. El krikaj. ¿Qué es? No sé. Un nombre raro. Veinti... No sé. ¿Qué gasta? ¿Palos gasta? Ah. ¿Gasta piedra? Dale con fe. Si gastás piedra, gastate toda. Tenemos una tonelada guardada en la base. ¿Qué más? A ver. Este. Bueno. Ahora tengo que esperar que se termine de craftear las piedras esas que estamos haciendo en la mesa de trabajo para hacer cuerdas y después hacemos el primer ítem que sería como es. Los guantes. Después precisamos... Carajo. Tenemos pantalones. Pantalones. Calculo yo que... Ah. Me va a sustituir la pollera que tengo puesta recién. Los pantalones me dan 8 de armadura y el de acá abajo me da 4. Y el de frío me da... No me da nada. Solo me da temperatura. Bueno. Cagada. Vamos a tener que hacer este entonces. Cuerda y tela también. No nos va a dar la... La tela no. La cuestión esta que hacemos con la arena. Eh... Con la... Con la lana. Vamos a tener que farmear lana de las ovejas. Así que ahí ya tenemos un problema. Vamos a tener que salir a farmear un ratito. Acá ya tenemos bastantes para hacer cuerdas. Vení querido. Hacete cuerdas acá para no ocupar la mesa de trabajo. Dos nomás. Bueno. No está haciendo. Dale por todo. Diez necesitamos. Así que... ¡A farmear materiales! Tenemos pronto la cuerda. Y esto no era necesario para hacer la cuerda. No sé para qué carajo lo estoy construyendo. La cuerda es necesaria de las hojas de palmera. No sé por qué carajo me creí que era eso. Ya está. Vamos a hacer los guantes. Ya tenemos algo para ponerlo que no tenemos nada. Vamos a precisar, me parece, lana para los pantalones. Sí. Vamos a precisar lana porque no tengo nada de lana para poder hacer esto que es... Arquilla o arqui... No sé. Algo que se hace con lana. A ver. Ovejas. ¿Dónde están mis amigas? Están allá en la punta. Vamos a precisar, me parece, trigo. Creo que comían trigo. Más allá del agua, creo que eran trigo también. ¡Trigo, sí! No sé si tengo tanto trigo como para poder farmear un buen rato acá. A ver, trigo... Bueno, sí, tengo algo. Trigo y el agua. Venga para acá, por favor. Y ahora sí, nos vamos a poner un ratito a farmear lana con estas ovejas, pedorras. Que estamos limitados a 3 por level. Yo calculo que ahora que subimos de level, calculo que vamos a poder agarrar alguna que otra más. Pero por ahora, tenemos 3. Así que, a esperar un rato acá. Tenemos posibilidad de construir hasta un arma nueva. Dos tipos de arma nueva. Una que no afecta el movimiento. Hace un poco menos de daño. 23 de año. Y calculo yo que cuando lo estás pegándole a los animales o algo, te puedes mover libremente. Y otra que hace mucho más daño. 27. Y calculo yo que te tenés que quedar quieto. Digo yo que es un arma de dos manos o algo así. Ya estamos haciendo los lingotes de bronce. Pero me parece que voy a hacer la espada larga, la que hace más daño. Sí. Me tienta a hacer la espada más larga. Es más, ya tenemos los lingotes hechos. Vamos para acá atrás. Haciendo la Blue Moon. Haciendo para atrás. ¿Qué parajo? ¡Ah! Hay preciso uno más. Mierda. Carajo. Agarramos unas monedas de cobre. Agarramos carbón. Y para acá. Ahí se terminó la lana. Seguimos farmeando lana. Así que tenemos por un buen rato ahí. Y esperamos un ratito que se termine de hacer ese lingote para hacer la espada nueva. Estamos también farmeando trigo. Porque estas ovejas locos comen como condenada. Ya tenemos bastante lana igual. Vamos a hacer esta camada sola. La que falta. Y vamos a seguir fabricando las piezas de armadura. Creo que ya los guantes ya se terminaron. Se tendría que haber terminado. Sí. Hace rato. Guantes nuevos. Vengan para acá. Nos la ponemos. Ahí se terminó el trigo. Y ya se está por terminar lo que es el lingote de... ¿Cómo se llama? De cobre. ¿Qué lo parió? Una tonelada de cosas vos. Vamos, vamos. Mierda. Me confunde la tecla. Ahí. Bien. Y acá ponemos más... ¿Cómo es? Más este trigo. Y las ovejas vamos a chusmearlas. A ver si ya terminan. Para si ya le agarrabo la lana. 59 recién. Bien. Seguimos por acá. Ahora agarramos... Vamos a agarrar esta agua ya que estamos acá. Genial. Agarramos el lingote de cobre. Y hacemos la espada nueva me parece. Sí. No. Me equivoqué. Tecla. Venga para acá. Espada nueva por favor. Nos sacamos el palote este raro que tenemos. Que no hace nada de daño. What the fuck? Ya tengo cuatro. ¿Me está jodiendo? ¿Dónde están los lingotes? Lingote de cobre cuatro. ¿Por qué no me deja? Lingote de bronce. No. Boludo. Me equivoqué el lingote. Estaba haciendo el lingote de cobre. Y ahora el lingote de bronce. Qué pedazo de nabo. Qué preciso. What the fuck? Preciso mezclar. De estaño y cobre. Pa. Bueno. Estaño creo que tengo para hacer. Así que vamos a hacer cuatro. El lingote de estaño. A ver. Seleccionamos. Tres puedo hacer. ¿Qué me limita? El. Sí. El carbón. Como siempre me limita el carbón. Vamos a agarrar el carbón este. Vamos a cancelarlo. Y vamos a poner a hacer cuatro de una. Para no tener que hacerlo con cola. Pa. Y tenemos que mezclarlo después. Qué viaje. Qué viaje vos. Bueno. No, 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 no. Cancelá. Cancelá te dije. Bueno, está. Que lo pongas a hacer y. Agarramos estos. Y nos vamos para la mesa del sastre. Que se quede ahí esa lana. No importa. Me apreté la tecla sin querer. Bueno, ya que se terminó el trigo. Lo agarramos. Venga para acá. Y ya que estamos. También ponemos otra camada más. Más trigo por favor. Que las ovejas estas pedorras comen. Como condenadas. Loco. Es como darle galletita de agua a un caballo. Pará, man. Y acá lo que vamos a hacer es toda la lana posible. Usarla y hacer esto. No se me terminó toda la lana. Pero bueno. Algo es algo. Pa, loco. Vamos a tener que hacer lingote de bronce. Mezclando lingote de cobre con lingote de estaño. Qué viaje. Ahí sí que fue un. Vamos a tener que hacer un farmeo de materiales. Para construir otras cosas. Ya la voy a venir. Monumental, loco. Ahí se ha terminado de hacer todas las telas. O arpillera. Para poder construir alguna pieza más de armadura. Vamos a hacer los pantalones. Que nos dan armadura 6. Nos falta un lingote más de cobre. Para poder hacer lo que es la espada. Sí, uno más nos falta. Me falta carbón. Vamos a tener que esperar que se termine de hacer otro carbón más. Una cosa para subir de level. Necesitamos. Esperen que los objetivos, mejor dicho. Para conseguir el level. En realidad para subir el level. Tenemos que subir el level. Es un poco redundante. Pero bueno. Lo dice acá el tutorial. ¿Qué otra cosa más? Necesitamos conseguir otra pieza más. Otra esquirla más. Que como saben está en la loma del orto. Se las muestro. Ya como si no la vieron. Está en la loma del orto. Va a estar interesante. Esto yo calculo que va a ser otro ecosistema. Por ese lugar. Si no, no me queda claro. Por dónde mierda estamos yendo ahí. Y el otro item que necesitamos para poder subir. De level es capturar un goblin. Que con el goblin se captura haciendo cadenas. Primero tenemos que hacer cadenas en el yunque. Que están acá. Necesitamos un lingote de hierro. Que no lo voy a gastar. Y después tenemos que hacer red de cadenas. Que la hacemos en el banco de trabajo. O mesa de trabajo. Que la pueden ver. ¿Dónde está? Acá. Red de cadenas. Con esta red de cadenas podemos capturar goblins. Y la ventaja que tienen los goblins. Es que lo podemos dejar como defensores en la base. Que se queden acá pululando en la vuelta. O lo podemos usar para poder usarlo como compañor. O minion. Y nos va a acompañar en todo el recorrido. Lo ataca y nos defiende. Y todas esas cuestiones. La ventaja que tienen los goblins comparado con los animales. Es que ellos pueden usar los portales. O sea que cuando nosotros nos vayamos del portal a otro lado. Él nos va a acompañar. Se puede teletransportar. A ver. Creo que ya se terminó el pantalón. Falta me parece el lingote de oro. Ya está. Bueno. Perdón. De cobre. Vamos a hacer la espada. Vamos a hacerla más grande. Sí. ¡No! ¿Qué me falta? Me estás jodiendo hermano. Me estás retroleando. Me falta uno. Claro. Me faltaba carbón para poder hacer otro más. Perdón. Perdón. Mal yo. Hacemos otro lingote de bronce. Gracias. Y acá los pantalones ya están. ¿O no? ¿Eh? Pantalones de güero. ¿Qué pasó con los pantalones de güero? Que no se están haciendo. ¡Ah! Ya están hechos. No me di cuenta. Perdón. 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 Mal yo. Nos sacamos la pollera. ¡Bueno! Tenemos pantalones. Por lo menos ahora no nos van a entrar frío por abajo de las gambas. ¿Qué más podemos hacer? Unas botas. Que nos faltan pieles. ¡No! Me faltan pieles. Dos pieles tengo. ¡Mierda! Vamos a tener que salir a farmear. Carajo. Tendría que haber hecho primero las botas. Nos daba un incremento de velocidad. ¡Qué cagada! No me di cuenta. Aparte botas no teníamos ninguna puesta. Se dice pantalones y ya teníamos armadura con esto. Bueno. Subimos bastante armadura igual. De 8 a 2. Es bastante. Bueno. Vamos a tener que salir a matar Jenis. Obviamente no va a ser en este episodio. Pero vamos a tener que salir a matar Jenis. Se termina este lingote. Hacemos la espada. Y me parece que la dejamos por acá. Para así no extendemos mucho el episodio. Avanzamos bastante. No lo quiero negar. Igual. Obviamente se podría haber avanzado mucho más. El tema es que. Como les digo. Este juego es mucho de farmeo. Tiene mucho de farmeo. Por lo menos ya pudimos poner un portal más lejos de la base. Para poder salir a explorar. Y poder conseguir capaz algún que otro material más avanzado. Que no que acá haya tanto. Este. Pero bueno. Algo es algo. Pudimos subir de level. Que eso es importante. A ver. ¿Qué más tenemos para allá? ¿Se terminó la barra de bronce o no? Sí. Se terminó. Y para acá querida. Vamos a hacer la espada grande. Y vamos a exterminar el episodio. Con una espada nueva. ¡Sí! Una tonelada de materiales. ¿Qué? Lo parió. Lo que pide materiales. Todas las cosas acá. Bueno. Se terminó el. ¿Cómo es? Se terminó el. De hacerse todo el carbón. Vamos a poner a hacer más. Cosa de que después cuando necesitemos. Ya tenemos. Y acá también. Por favor. Mucho carbón. Por favor. Está limitado a hacerse 10. Nada más. O las carboneras. Me parece que estaría bueno hacer otra carbonera más. Pero lo vamos a hacer fuera de cámara eso. Y el gorro este. También precisamos. Este. Como es cuero. ¿Qué? Lo parió. Un cuero tonelada de cuero. Precisamos para hacer cosas. Igual que con la espada. Me parece que los animales que se van corriendo. Estilo el lobo. Estaría bueno. Me parece bajarle hasta 50% de 10. Capaz que con la espada. Lo rematamos. Y lo matamos de uno. Y los locos no se van a ir corriendo. Nos faltarían las botas. Y el gorro. Nada más. Gilien haberme hecho los pantalones. Porque ya teníamos armadura con la pollera. Pero bueno. Cosas que pasan. Quedará para la siguiente gente. Se terminó la espada. Bueno. A ver. Espada nueva. Tenemos espada nueva. Carajo. Bueno. El garrote lo vamos a tener que descartar. A ver la espada nueva esta. Ponétela. Mira esa espada. Wow. Tiene una velocidad de ataque un poco lenta. Me puedo mover. Sí. Bueno. Me muevo un poco más lento. Es como el garrote. Cuando ataco con el garrote. Se me. Me muevo lento. Vamos a buscar algún goblin. Alguna víctima. Venga. Venga. Goblin. Ahí está. Está mirando el. Como el trigo. No me importa. ¿Dónde están los goblin? Cuando los necesito. Loco. No hay ninguno acá en la vuelta. Ahí enfrente hay varios. Vamos a limpiarlos a todos. Venga querido. A ver flaco. ¿Cómo te la? Que lindo daño. Bueno. Está en realidad. Tengo que pegarles dos como si fuera el garrote. Pero no importa. Miren el daño que le hago. Le baja más de la 50% de la vida. Genial. Arma nueva. Y no me bajaron casi nada de vida. Algo de vida. Me bajaron. Pero bueno. Por lo menos la armadura. Cumple su función. ¿Dónde está la entrada? Acá. La vamos a dejar por acá gente. Ya como se sabe. En el episodio que viene. Calculo yo. Vamos a hacer los guantes. No. Miento. Perdón. El gorro. ¿Y qué me faltó? Que ya no me acuerdo. El gorro. Y las botas. O capaz que las hacemos fuera de cámara. No sé. Vamos a ver. Y está bien. Seguir farmeando. Para poder desarrollar alguna que otra cosa más. De las cosas nuevas. Que desbloqueamos con el level que tenemos. ¿Qué? Armas. No tenemos ninguna más. Hicimos las herramientas. Tenemos que hacer cadenas. Para poder hacer. ¿Cómo se llama? Redes de cadena. Y poder capturar goblins. Que eso ya lo pide el objetivo. Calculo yo que. Como les digo. Vamos a farmear materiales afuera. Pero no vamos a hacer las cosas. Así que. Bastante cosas va a quedar. Para el siguiente episodio. Por ahora. Como les digo. La vamos a dejar por acá. En este punto de respawn. Que es el portal. Si les gustó el episodio. Un buen like a botoncito de abajo gente. Cualquier comentario que me quieran hacer. Dejen abajo. Que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal. Suscríbanse. Para no perderse ningún capítulo de esta serie. O una de las series que estamos publicando diariamente. O los directos de los domingos gente. El clásico de este canal. Los directos de los domingos. Generalmente metemos otro entre semana. Si no se lo quieren perder. En los viernes. Atento a las redes sociales. Que es cuando lo anuncio. Si no lo hago. Si lo hago o no lo hago. Los viernes obviamente. Les mando un abrazo enorme. Y los espero en la próxima. Un saludo enorme amigos. Que pasen lindos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.